En mi gobierno, Yucatán será punta de lanza y ejemplo a seguir en materia ambiental, apostando por el uso de energías limpias, manifestó el candidato a la gubernatura del PAN y Movimiento Ciudadano, Mauricio Viladosal. Dijo que de salir favorecido el 1 de julio, se realizará la mayor reforestación de la historia en el estado y puso de ejemplo el Plan Municipal de Infraestructura Verde, esquema donde se realizó la plantación de más de 80.000 árboles durante su administración. Además, se actualizará el Plan de Manejo de Residuos del Estado para que se haga de manera integral y promoveremos la metropolización de residuos domiciliarios para mejorar el sistema de tratamiento y disposición de desechos, se ampliarán los programas de educación ambiental desde edad escolar y de sensibilización e información para disminuir el uso de bolsas de plástico. Notivisión.